Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo ya de los juegos de playstation plus de febrero de 2021 Antes de nada recordar que este vídeo es un vídeo que siempre suelo hacer primero Ya que me pedí pues este vídeo de que rumores se están dando por la red Cuáles podrían ser los juegos que llegarían este próximo mes de febrero de 2021 a playstation plus Ya sea playstation 4 o playstation 5 Así que bueno, decir también que es un juego confirmado que ahora pasaremos al final del vídeo con él Que ese sí que está confirmado por playstation, ese sí que es oficial Pero el resto que vamos a pasar aquí son rumores, vale, es decir rumores, juegos que a lo mejor se confirman o no El primero sería, bueno lo que sería el rumoreado Civilization o Civilization 6, vale Un juego de estrategia por turno, el cual a mí, como digo, no es un juego que realmente me atraiga mucho, vale Así que bueno, ya os digo que es uno de los rumoreados, ¿no? Luego otro rumoreado que este estaría bastante bien sería el de Marvel Spider-Man Cuidado, no el Mike Morales, eh, cuidado, sería el Marvel Spider-Man de playstation 4 El que salió en su debut en 2018, si no me equivoco Y en el cual contratamos a Peter Parker por Nueva York, etc, vale Este juego la verdad, tengo que decir que si saliera en el Playstation Plus Vamos a triunfar todo, yo ya lo tengo Así que bueno, de todas maneras, pues eso, aún así la gente que no lo tenga va a triunfar ¿Por qué? Porque es un juego muy bueno Un juego el cual recomiendo Y un juego el cual, pues bueno, aparte de que es muy entretenido El platino es muy asequible Y la historia no está nada mal, eh Me gustó bastante más que la de Spider-Man, eh, Mike Morales Ya que es un poquito cortete Y pues, eh, el Spider-Man este, eh, que como digo, es rumoreado El Marvel Spider-Man, pues estaría bastante mejor, ¿no? Así que esperemos que realmente se confirme Como digo, estos son rumores, ¿no? Luego también estaría, luego va siendo Far Cry New Dawn Este Far Cry que es, eh, como especie de Un copia y pega del 5, ¿de acuerdo? Sería el mismo mapa, etc Lo que pasa es que aquí creo que son dos chicas Las que, eh, son las protagonistas en este juego Y se puede jugar cooperativo, etc No sé mucho de este juego La verdad no me atrajo mucho cuando salió Y es uno de los pocos Far Cry que no tengo Y es raro, eh, mira que tengo todos Pero es de los poquitos, poquitos que no tengo, eh Este sería el único Y os lo digo ya que no tengo Así que, bueno, si lo sacan en el Plus Pues mira, lo podría conseguir Está bastante bien Oye, no es un juego que me atraiga mucho Pero mira, si lo ponen en el Plus Se agradece, ¿no? Como digo, entonces, pues ese sería otro rumoreado Para este mes Luego también tendríamos otro juego rumoreado En este caso sería un juego de Electronic Card, ¿vale? Y sería A Way Out, ¿vale? Este juego es un juego cooperativo Es decir, requiere por la fuerza tener a alguien Ya sea un colega que juegue en línea con él O alguien en tu entorno familiar O algún amigo que vaya a tu casa Y juegue contigo a dos mandos Ya que este juego, para pasártelo, requiere dos players Es decir, uno está en una cámara y otro en otra, ¿vale? Es A Way Out, un juego el cual, pues, va eso de dos players Dos jugadores, en este caso dos personajes Que tienen que escapar de una prisión, ¿vale? Y ya os digo que el juego tampoco es muy largo Lo tengo desde hace tiempo y lo platiné Y es bastante asequible el platino y todo Y está bastante bien Es un juego que, bueno, si entra en el Plus Pues bueno, es un juego un poquito meh, ¿vale? No es un pedazo de juego, ¿vale? No es un juego del estilo, por ejemplo Como hemos dicho, al de Spiderman Pero es un juego que está bastante bien Y, oye, si lo incluye en el Plus, pues agradece, ¿no? Luego también deciros, antes de pasar con el juego Que está confirmado oficialmente También se ha rumoreado el juego que sería de Medieval Es decir, se ha rumoreado que podría llegar también Este próximo mes de febrero de 2021 Medieval, con Sir Daniel Fortesque Y, bueno, ya sabes, este, pues, remake de Medieval El cual, pues, disfrutamos en el canal Lo traje y todo, lo subí Y lo platiné y está bastante bien Ya sabéis que este juego es original Sobre todo, como digo, de Playstation 1 Uno de mis juegos, sin duda, que más me gusta ¿De acuerdo? Uno de los que más ilusión tenía Y un juegazo, la verdad Un juegazo ese, sí que es verdad Que es de un player En modo, un jugador, ¿de acuerdo? Offline, etcétera Y no está nada mal, ¿eh? Un juego que, la verdad A lo mejor no a todo el público le gusta Sobre todo, porque es más de old school De la vieja escuela, ¿no? Es de Playstation 1 Lo que pasa es que han hecho este remake El cual es increíble, ¿vale? Entonces, pues, bueno Os podréis meter ahí con Sir Daniel Etcétera, ¿de acuerdo? Así que, pues, eso Estaría bastante bien Que lo metieran en el plus de este mes Y ahora sí que sí El juego que está confirmado 100% El resto eran rumores, como digo Pero, bueno, ahí ya lo sabéis Más o menos A lo mejor habremos acertado alguno o no Como digo, estos son rumores de la red Que os traigo siempre en un vídeo Pero el que sí que está confirmado Oficialmente por Sony Es Destrucción All Star, ¿vale? O Destrucción All Star Este juego de destrucción, ¿de acuerdo? El cual, pues Bueno, destrucción entre comillas, ¿vale? Ya que, bueno Es un poco loco, ¿eh? Podéis coger un coche Destruir o, por así decirlo Matar a gente Que también está en mitad del El estadio este raro Corriendo y Destrozando coche Un poco, un juego muy locura, ¿eh? La verdad Y este, el único problema Es que A diferencia del resto De acuerdo Que están todos disponibles En Playstation 4 Este Solamente Estaría disponible En Playstation 5 El juego que está confirmado Que es este Que es Destrucción All Star Solamente llegaría A Playstation 5 El resto Si saliera alguno No os preocupéis Que también sale En Playstation 4, ¿vale? Así que poco más, gente Espero que os haya gustado Este vídeo Dejarme vosotros en los comentarios ¿Qué opináis? ¿Os gusta que fueran estos Los juegos de este Próximo mes de febrero? A mí la verdad Sí La verdad Que, oye La mayoría tengo todos Pero bueno La verdad Estaría bastante bien Para el resto de usuarios, ¿no? Así que poco más, gente Como digo Son rumores Cogedlos con pinza No es oficial Salvo el Destrucción All Star Ese sí Y poco más, gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Os animo a que os suscribáis Que es totalmente gratis Activa la notificación ¿Vale? Para cuando suba el vídeo Porque si no Youtube no avisa Y poco más Un sedito Gracias por ver el vídeo Tenía oferta en Playstation Así que si queréis Comprar cualquier cosa Con Ethan Gaming Lo tenéis abajo En la descripción Más barato Y nos vemos en la próxima Adiós Bébé dee Bébé dee